Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solorzano y bienvenidos a mi video de hoy que es sobre las hormonas tiroideas, las hormonas de la tiroides y está padrísimo este tema, les va a encantar porque resulta que las hormonas tiroideas tienen funciones súper, súper interesantes, ¿ok? Les voy a decir para qué sirven, imagínense, aquí tenemos la tiroides, está aquí en el cuello, aquí hice mi súper dibujo donde está la glándula tiroides aquí en el cuello y bueno, resulta que no creen que la glándula produce las hormonas cuando le dan la gana, sino que necesita la señal del hipotálamo y de la hipófisis, que es otra glándula en el cerebro, por eso está aquí la señal y entonces son tres pasos antes de que la glándula produzca las hormonas, ¿ok? Estás todo súper, súper controlado, fríamente calculado, no creen que no más así y bueno, pues tienen muchísimas funciones estas hormonas tiroideas, miren, voy a decirles, para una cosa que sirve es, por ejemplo, para la alerta y la concentración, ¿ok? Entonces hay que, para poder concentrarnos, pensar, tener ganas de ir a trabajar y estar pensando ideas nuevas, proyectos nuevos y todo, pues necesitamos tener hormona tiroidea y la hormona tiroidea, si tenemos demasiada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a estar todos nerviosos, alterados y sin poder pensar claramente, ¿ok? Nerviosos, sin poder dormir, insomnio y al revés, si tenemos hipotiroidismo, que es como se le llama cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas, pasa lo contrario, la persona puede estar, no se puede concentrar, cansado, es más, puede incluso tener depresión, por eso siempre que alguien sienta algo raro también en las emociones, hay que ir al médico porque hay problemas médicos que pueden afectar las emociones también, ¿ok? Luego, también tiene que ver con los, con el metabolismo, el metabolismo, y eso es cómo utiliza nuestro cuerpo la energía, la energía si la acumula, si la utiliza, etcétera, todos sabemos qué pasa si se nos, si acumulamos la energía de lo que nos comemos, pues se nos va a guardar como grasa, ¿ok? Empezamos a subir de peso, entonces cuando están alteradas las hormonas, si alguien tiene hipotiroidismo, hipo, o sea que funciona menos, puede ser que la persona aumente de peso, aunque no coma mucho, puede ser que, no, pues está aumentando de peso y no sabe por qué, también puede tener pelo fino, piel seca, ¿ok? Eso también lo puede ocasionar, y al contrario, si alguien tiene hipertiroidismo, entonces puede estar la persona como siempre sentirse muy agitada y también puede ser que esté, que empiece a bajar de peso, eso no es regla, pero eso también puede suceder, ¿ok? Y otra cosa, las hormonas tiroides incluso afectan el corazón, o sea, más bien influyen en el corazón para que lata súper bien al ritmo que debe ser, y adivinen que cuando se producen demasiadas hormonas tiroideadas aquí, como les pongo aquí en el dibujo, también se pueden producir arritmias cardíacas, y la más común se llama fibrilación auricular, o sea que el corazón empieza a latir así rapidísimo, bueno, la parte de arriba, ¿y qué es lo que ocurre? Pues si el paciente siente así taquicardia todo el tiempo, palpitaciones, se siente nervioso, está sudando, y le mide en el pulso, y resulta que tiene 160 por minuto en reposo, imagínense, normalmente hay que tener más o menos 70, entonces es muchísimo, y eso es debido a las hormonas tiroideas, y al revés, si alguien tiene muy poquitas, entonces puede ser que el corazón esté más lento, y no pues se siente cansada la persona, no se siente con energía, no puede hacer ejercicio, ¿ok? Y todo es más, más, más lento. Muy bien, súper interesante las hormonas, y déjenme ver qué más, ah, sí, también influye la temperatura, la temperatura, es muy importante que nuestro cuerpo tenga la temperatura ideal, si tenemos unos grados más ya es fiebre, si tenemos unos grados más abajo ya es hipotermia. Muy bien, así que las hormonas tiroideas se encargan de que esté todo súper regulado, ¿ok? Y resulta que cuando alguien tiene hipotiroidismo, o sea, que no se liberan suficientes hormonas, ¿qué puede pasar? La persona siente frío todo el tiempo, aunque no haga frío, y al revés, si alguien tiene este hipertiroidismo, muchas hormonas, entonces puede ser que siempre tenga como bochornos y calor, y que está sudando, sudoración, cuando no hace calor, cuando no hay que estar sudando ni con calor, ¿ok? Por eso es muy importante siempre que sientan algo así. Muy bien, y sí, eso es lo más importante, exacto, eso es lo más más importante, y siempre tienen que, ¿cuál es la forma en que se puede diagnosticar esto? Pues hay que ir al médico, porque hay que sacar exámenes de sangre para conocer los niveles de las hormonas, después hay que hacer ultrasonido u otros exámenes, pero eso solo se puede diagnosticar si vamos al doctor, no se puede así, ¿ok? Porque cuando los pacientes vienen al médico, pues los revisamos y toda la cosa, y así nomás, de lejos no se puede saber que tiene nadie, por eso hay que ir al médico. Y les voy a dar unos tips súper importantes, si alguien siente algún problema aquí en la garganta, por ejemplo, que la glándula de diabetes pues está aquí, aquí en el cuello, si alguien siente que le duele, si alguien siente que como que tiene que tragar con esfuerzo, porque algo está oprimiendo ahí, o que al respirar siente también que le aprieta algo, también puede ser la tiroides, porque a veces comprime también aquí, ok, es muy importante, o si empieza a crecer aquí, se llama bocio, cuando la glándula empieza a hacerse más gordita, y entonces empieza a crecer aquí en el cuello algo, también es signo de que hay que ir al médico siempre, y otra cosa es, hay diferentes enfermedades de la tiroides, por ejemplo, la enfermedad de Grace, que es una enfermedad autoinmune, en la que esa es la primer causa de hipertiroidismo, pero bueno, aquí lo que quiero decirles es que también se pueden afectar los ojos, entonces los ojos se pueden empezar a como saltar, porque se empiezan a, bueno, hay como un tipo de inflamación en la parte atrás de los ojos, y eso hace que entonces se empujen los ojos hacia adelante, y se empiecen a ver como saltados, ok, o se pueden sentir secos, o simplemente con una molestia, así que también si sienten molestias en los ojos, no lo pasen nomás así por alto, sino que vayan al médico para que lo revisen, porque hay muchas enfermedades, que muchos, bueno, signos y síntomas, que pueden uno pensar que no significa nada, pero resulta que sí significan algo importante para el cuerpo, que algo no está bien, así que, pues les recuerdo todo esto sobre el cuerpo, que está padrísimo, como siempre, síganme en Facebook, en Instagram, en mis videos en YouTube, ¡Gracias! ¡Gracias!